Música Todo el esplendor del antiguo Cristóbal High School en la provincia de Colón renacerá en pocas semanas con la entrega de la nueva sede regional del Tribunal Electoral en esta provincia. Se está instalando lo que es los finales del sistema de aire acondicionado, lo que son los muebles en cuanto a la madera de las puertas, ventanas, estamos casi a un 100%, falta lo que es el encerado de los pisos, pero eso es al final, posterior, después que se instalen lo que son los muebles. Todo el trabajo de los ventanales, puertas, aires acondicionados, alarmas contra incendio, el elevador y las divisiones de vidrio de las oficinas, además del estacionamiento, están a un 100% terminados. Nosotros hemos estado ya desde los últimos meses trabajando la instalación de algunos de los equipos de infraestructura, como lo que son el sistema de aire acondicionados y todos los sistemas especiales de detección de humo contra incendio, el sistema de contraintusión para las ventanas, las particiones de los baños, y por último, bueno, nos quedará ya lo que es temas de limpieza y correcciones de acabado y demás. Por otro lado, se pudo conocer que el mobiliario de oficina para las dos plantas restauradas y modificadas de este histórico edificio serán instaladas en el mes de septiembre. Estamos en el proceso del contrato y ya casi estamos finalizando. Contamos con sillas ergonómicas giratorias, con un apoyo dorsal y lumbar. Contamos con mobiliarios de espacios de trabajo para dos, tres personas, en L, en U, lineal, para los directores, una estación de trabajo peninsular con L y credenza. Es importante destacar que con esta restauración de la nueva sede del Tribunal Electoral, se contempló la habilitación de un parque público para los residentes de la ciudad de Colón. El parque lo tenemos prácticamente a la parte del frente y a un costado de la derecha. Va a ser totalmente abierto para el público en general. El edificio va a estar completamente sin la cerca que tenemos ahorita mismo. Estamos dando lo que son los acabados finales en cuanto al desarrollo del plano para lo que es el sistema de riego. Una vez terminemos eso, en 15 días entra la gente a trabajar para lo que es el acabado final de las gramas, plantas, árboles. Todo el personal y la operación de las antiguas oficinas ubicadas en la avenida Bolívar serán trasladadas a la nueva sede, en donde el funcionariado podrá brindar al pueblo colonense una atención en un local más amplio y cómodo. La obra terminada está valorada en aproximadamente 2.200.000 balboas y la reconstrucción está a cargo de la empresa Atlantic Projects. La nueva sede regional en Colón fue designada como Patrimonio Histórico y fue construida en 1914 bajo la administración de la antigua zona del canal. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos.